Por eso también hoy queremos agradecer a los migrantes mexicanos, porque ayer se dio a conocer el dato de que aumentaron las remesas en el mes de marzo, llegaron a cuatro mil millones de dólares. Esto llevaba casi 20 años que no sucedía, hubo un incremento de febrero a marzo de 35 por ciento. Estamos hablando que enviaron nuestros paisanos, a sus familiares, casi 100 mil millones de pesos en marzo, alrededor de 10 millones de envíos, 380 dólares en promedio por envío, 9 mil pesos por envío para 10 millones de beneficiarios, destinatarios de esos recursos. En estos tiempos les agradecemos mucho, mucho, mucho a nuestros paisanos migrantes, héroes vivientes. Esto nos compromete a seguir apoyando al pueblo de México. Les puedo mandar a decir que vamos nosotros a hacer lo propio. Cada mes en promedio 100 mil millones de pesos. Gracias.